La señora Glenda Troches Matute, de origen hondureño, quien intenta recuperar a sus tres hijos, los abandonó con una pareja y no podrán regresar a ella si no tienen las condiciones mínimas de bienestar en su casa, informó la procuradora de los niños, las niñas y familia. Hace dos semanas viene una pareja y nos comenta que tiene tres menores viviendo con ellos, un menor de seis, uno de cuatro y uno de tres, dos son mexicanos y uno de nacionalidad norteamericana. que son hijos de una familia hondureña, nos dicen que tienen más de una semana con estos niños y vienen a preguntarnos cómo pueden regular su situación jurídica debido a que los menores no están en la escuela. Entonces ellos no tienen ningún lazo con la familia hondureña, por lo tanto los menores se tienen que poner a disposición de esta procuraduría para nosotros iniciar el proceso de investigación y pues en este caso el proceso de recuperación de los padres. Tenemos el antecedente que también ya dejó en el Estado de México a uno de sus, de otro menor que tenía, ella tiene en total cinco hijos, tres que tenemos nosotros, el que está en otro estado y un adolescente que vive con ella. La madre podrá recuperarlos si les garantiza un hogar digno. Si las situaciones de su domicilio no son las adecuadas, no se cuenta con, están posesionados de un predio y no cuenta con ningún servicio, pues tampoco los menores iban a la escuela. Además se dio aviso al Ministerio Público por el abandono de los hijos con la Cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.